Arrancamos. Hoy vamos a hacer un experimento muy, muy, muy genial. Vamos a hacer un plástico de leche. Y para eso vamos a necesitar lo siguiente. Leche entera. Leche. Vinagre. Vinagre. Un recipiente. Colador. Recipiente y colador. Un palo de amasar. Moldes. Un trapo. Moldes y trapo. Y una varilla revolvida. Y una varilla. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Bueno, en realidad no es un plástico de verdad. Es un plástico de leche. Pero es muy parecido. Ahora que estamos bien concentrados y concentradas, vamos a comenzar. Pali, Pali, ¿sabés qué? No encuentro mis aves. ¿Viste mis aves? Uy, leche. Qué bueno. Me encanta la leche. No, no la tomes. No, Hugo. Está horrible. Está vencida. Es que no sé lo que pasó. Alguien abrió todos los cartones de leche. Todos. Ah, sí. Yo los abrí. ¿Todo? ¿Para qué? Y fui al almacén y cuando los leí decía, abra aquí. Y los abrí. Estaba ahí y los abrí. Pero es abra aquí en el piquito en el momento que lo vas a consumir. No, abra aquí en el almacén. Toda la leche. Ay, pero... Igual no te preocupes. Porque yo la voy a usar igual para un experimento con leche. Y además de leche necesita mucha concentración. Así que, por favor, te pido que me ayudes con esa parte. Buenísimo, buenísimo. Muy bien. Sí, pero yo necesito mis llaves, Pali. Yo necesito las llaves. Claro, yo entiendo. Ahí está. Mirá, vos, vos, mono. No tengo nada. Que no, que no, que no. Todo lo que falta acá siempre lo tenés vos. Que no, que no, que no. Hugo. ¿Qué? ¿Qué? Esas llaves que están en el piso no son tus llaves. Ay, sí. Muy bien. Buenísimo. Ahora vamos a seguir. Pero para, Pali, está roto, Pali. Hagamos una cosa, Hugo. A ver esto. Mirá. Si vos me ayudás con la concentración, yo te puedo hacer uno igual, pero con plástico de leche. ¿En serio? ¿En serio? Sí, en serio, pero ¿sabés qué necesito? ¿Qué? Concentrarme. Ah, ok. Concentrar. Tranquila. Siguiente. Ok. Muy bien. Vamos a colocar tres cuartos de leche. Ya está la leche. Muy bien. Y ahora vamos a colocar nueve cucharadas de vinagre. Pero concentrados. Nueve cucharadas. Ay, Hugo, por favor, que se me acaba la paciencia. Ahí viene Pipo, mi amigo el gusanito. Me da la mano y me lleva a pasear. Ahí viene Pipo, mi amigo el gusanito. Parece un tren que va de aquí para allá. Pi, 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 po, po. Pi, 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 po, po. Ahí viene Pipo, mi amigo el gusanito. Baila que baila el ritmo de esta canción. Ahí viene Pipo, mi amigo el gusanito. Salta que salta el son de su corazón. Pi, 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 po, po. Recuerden, la leche debe estar caliente, pero sin que hierva. ¿Sí? Mucha concentración. ¿Estás enterada? Sí. ¿Sabés qué? En el campo yo tengo una vaca que es recopada. No sabes, baila buenísimo. ¿Dónde está mi varilla mezcladora? Tenía acá. ¿Esta es un capa, Lín? Ay, esa grasa. No, no. Te la doy solo si respondés a tres preguntas, pero rápido. Pienso rápido. Bueno. ¿De qué color es la nieve? Blanca. ¿De qué color son las nubes? Blanca. ¿Qué toma la vaca? Leche. ¿Cómo va a tomar leche la vaca si la vaca tomara agua, Pali? Sí, ya sé que la vaca toma agua, pero es una adivinanza tramposa. No son como las de que lo que es. Igual te lo voy a dar. Así va quedando nuestra mezcla de la leche con el vinagre, ¿sí? Es como una leche cortada. Va a quedar lo sólido arriba, que es lo que vamos a usar para hacer el plástico, y lo líquido abajo. Pero esto hay que colar. Tomá, Pali. ¿Para qué? Una curita. ¿Pero para qué? Para la leche cortada. ¡Uf! Pali, tenés muchas quejas, nena. No, no me digas comadreja. Comadre, comadreja, ¿de qué se queja? Se queja por quejarse, de quejarse ha puesto vieja. Comadre, comadreja, ¿de qué se queja? Se queja por quejarse, de quejarse ha puesto vieja. ¿A vos te gusta el vinagre? No, no me gusta. A mí me encanta. Pero como tu gusto no gusta del gusto que gusta mi gusto, mi gusto tampoco gusta del gusto que gusta tu gusto. Porque si tu gusto gustara del gusto que gusta mi gusto, mi gusto gustaría el gusto que gusta tu gusto. Pero como tu gusto no gusta del gusto que gusta mi gusto, mi gusto no gusta del gusto que gusta tu gusto. ¿Entendiste? ¿Cómo empezaba? Una vez que separamos el sólido del líquido Nos va a quedar una masa parecida a esta, ¿ven? Esta masa se va a convertir en nuestro plástico de leche Una vez que lo pongamos en nuestro molde Mira, ¿te gustan las estrellas? Más o menos, me gustan más los corazones, Pali Muy bien, ¿te gusta este? No, porque está vacío y los corazones vacíos son tristes, Pali Escuchame una cosa, poeta, es un molde, por eso está vacío Una vez que le pongamos la masa va a quedar ahí un corazón lleno Sí, pero blanco y frío como el corazón de Polio ¡Epa, epa, epa! ¿Qué tengo que ver con eso? ¿De verdad? ¿Por qué te lo agarrás con Polio? Contale, Polio, contale lo que me contaste el otro día Decile vos a Pali, eh, que nos quiere sacar de acá Contale vos ¿Seguís con esa idea, Polio? Quiero comprar TAC? No es nada malo Unos venden, otros compran No, 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 está muy equivocado No todo se compra y no todo se vende, Polio ¿Ah, no? Y si les doy un campo gigante con una granja divina, repleta de animales y sembrados, puedo darles un laboratorio espectacular con los instrumentos más modernos y la tecnología más avanzada. ¿Vieron? Al final, es como digo yo, todo tiene precio, ¿o no? No. Muy bien, ya tenemos nuestra masa casi lista. ¿Me vas a ayudar, Hugo? Claro, clarinete. Para terminar de escurrirla, vamos a usar el trapo. ¿Lo tenés por ahí? Sí, 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 lo ponen. Tomá, Pali, tomá. Genial. Vamos a estirarla. Así para eso vamos a necesitar un palo de amasar. ¿Me das uno, Hugo? Sí, Pali, ¿largo o cortino? Así como el que tenés en la mano. No, Pali, pero este es para el redoblante, ¿entendés? Mirá, yo hago un redoble así en suspenso. Y cuando así, pum, aparece mi llavero, ¿entendés? Ah, no, 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 no. No es tan fácil. Vamos a tener que esperar 15 días para que se endurezca la masa. ¿Qué? Perdón, 15 días, dos semanas, medio mes para tener mi llavero, Pali. No, malísimo, Pali. No, pero vos eres una persona que está acostumbrada en el campo, que las cosas no son ya, 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 ya. ¿O no? Sí, tenés razón, las cosas no son ya, 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 ya. Muy bien. Mirá, voy a usar este así en el sucio, tu instrumento. Y lo que vamos a hacer es amasar y emparejar muy bien. Y eso queda como un plástico después. Y eso, después cuando se endurece queda como un plástico. ¿Me pasas los moldes, Hugo? Hugo, los moldes. Sí, sí, sí. ¿Me pasas el molde? El molde, Hugo. Sí, tranquila. ¿Me pasas el molde? Sí, ya, ya, no es todo ya, ya, Pali, Tomá, tranquila, tranquila. Tambor de lata, tambor de lata, para el negrito, para la mulata. Tambor de lata, lata de membrillo, para los ambos y los amarillos. Tambor de lata, lata de pescado, para los blancos y los colorados. Tambor de lata, de caramelos, para los chicos del mundo entero. Muy bien. Ahí tenemos nuestras formitas. Y una vez que se endurezcan, van a quedar así. ¿Te gusta? Está buenísimo, Pali. Paso a paso. ¿Cómo hacer plástico con leche? En un frasco de vidrio vertimos la leche, la calentamos, colocamos nueve cucharadas de vinagre y cuando se separa la nata del suero, lo colamos. Lo ponemos en un trapo y lo escurrimos. Amasamos con un palo y lo recortamos con las formas de los moldes. Lo dejamos secar por quince días y ¡tá! Así tenemos formas hechas con plástico de leche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!